Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró y lluvió Un chico adivinado, oímos una voz Y desde un tango, un amor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y los existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y los existías Sin desistir todavía Se desapareció Y el mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y los existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y los existías Sin existir todavía